¡Oh, bella estancia Chequín de los Pagos de Itatí! Un chamamento homenaje hoy te quiero dedicar. Allí lo saldrá bailar el capataz Don Ojeda y su noble paisanada sé que habrá de zapatear. Allí lo saldrá bailar el capataz Don Ojeda 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 ¡Gracias! 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 Soy nacido en corriente y no olvide mis pavos Soy el que canta y siente a su terreno amado Vengo a mi viejita ¡Gracias! 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 Vivía lejano de infancia feliz por esta escampiña dorada de sol de límpidos cielos por las mañanitas que en sus tardecitas de bella revolta profunda tristeza me da al recordar mi lindo terruño y divina creación que con mi guitarra te voy a mi canto cajerita salveando que quiero ocultar ¡Gracias! 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 que te perdone, en cambio todo tarde será. Música Nunca me olvido de esos amores que tu juraste mi bella flor y me engañaste con tu falsía hoy sufre tanto mi corazón pero no importa mujer perjura arrepentida tu volverás para pedirme que te perdone en cambio todo tarde será. Música 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 Música